¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-descendido Obtura pre-descendida Obtura pre-descendido Déjenme mostrarles aquí algunas de las personas que han consultado con usted, por ejemplo, Juli Iglesias, en su estadía en Nueva York, ahí está Juli Iglesias, cuando usted le dio... ¿Qué fue una de las cosas que le predijo Juli Iglesias? ¿Que el hijo le iba a robar los dulces? No, 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 él es un hombre muy... una persona muy brillante, una persona bastante esotérica, es un tipo que tiene mucho que ver con todo lo esotérico, le gusta, y es una persona muy espiritual. Tuvo la oportunidad también de leer, de ver el futuro de la esposa de... Espérese, que estamos tratando de ver, déjame ver si tengo las fotos por aquí. ¿Usted se acuerda dónde estaba la foto? Vamos a mostrarla, aquí está. A ver, usted me cuenta cómo fue esta experiencia. Bueno, cuando estaban las elecciones, me llamó, en Colombia, me llamó Vanidades y Cosmopolitan para leerles a Samper, al doctor Samper y también a Pastrana. Entonces yo dije, no, voy a leer primero a Samper. Y entonces, le dije, no, pues, una línea muy corta, pero le dije... ¿Tenía corta la línea? Sí, él me dijo, lo único, pues, la línea del destino, digamos, sobre la cuestión de lo que él estaba haciendo en ese momento, que era lo de alcanzar la presidencia. Entonces él me dijo, mire Maribel, lo único que yo quiero es que me lea, si voy a ser presidente o no. Y yo le dije, sí, usted va a ser presidente. Entonces me habían llamado para leerle también a Pastrana, pero entonces yo dije, si ya le digo que este es el presidente, no puedo ir a decirle al otro que no va a ser el presidente, porque, bueno, mejor dicho... Yo me atrevería a leerle el futuro a Clinton, fíjese, porque dicen que las elecciones esas ya están echadas hace rato. Así que, sin ningún problema, se le podría leer el futuro. Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal y mira en la descripción para seguirnos en todas las redes sociales.